Día y noche yo te iré a buscar para darte todo lo que querrás Y esta noche vamos a empezar dándole a la vida un sonrisa más Vamos a bailar, que esta noche el cuariño no va a parar Vamos a bailar, dale duro pa' que se sienta que no vamos a parar Dance in the stars, dance in the stars, love is acting, dance in the stars, yeah Dance in the stars, dance in the stars, love is acting, dance in the stars, yeah Dance in the stars, dance in the stars, yeah Esta fiesta ya está buena, dance in the stars, ay to el mundo esta noche que vamos a gozar Y no te pares, dale conmigo, dale hasta afuera Y no te pares, dale conmigo la noche entera Las locas están bailando, los hombres están bailando Vamos arriba que esta fiesta ya está bailando